Permítame. Y... esta carta llegó hoy. Ah. Oh. ¡Auch! Ay, Dios mío. No te vi pasar. Lo siento. ¿Estás bien? Mi pierna. No sé si puedo caminar. Llamaré a la policía. No, 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 no. Por favor, no. Toma. Es todo lo que tengo. Solo no llames a la policía. Ash, ¿deberíamos ayudarla? Ah. Sí, yo creo que no debería olvidar la policía. Sí, me queda claro. ¡Ava! Explícame qué es esto. ¿Desde cuándo empezaste a vestirte así? ¡Tu cabello! ¡Ah, hija, tú tenías el tono de rubio más hermoso. Vas a arruinarlo con esos colores raros. ¿Significa que no te gusta? Entiendo. Muchas gracias por suavizar el golpe. Ah. Hablaremos de esto camino a casa. Ah, ah. Tengo ensayo con la banda. No puedo. ¿Te uniste a una banda? No, 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 no. Por supuesto que no. No perderás tu tiempo en eso. Vámonos a casa. No, no, no lo estoy perdiendo. ¿Saben qué? Siempre quise hacerlo. Hacer música es mi sueño. Ajá. Entonces camina a casa, porque no gastaremos nuestra gasolina en ese sueño. Está bien, señor y señora Montgomery. Yo la llevaré. Ah. Esperaré en el auto. Mira, sabemos que estás en una de esas etapas de locura adolescente. Pero Danny es una mala influencia. Lo que tu padre intenta decir es que nos gustaría verte con alguien que fuera un poco más formal. Elegir a alguien que vaya a ir a una buena escuela y sea una buena influencia para ti. Mira cómo has cambiado mucho desde que empezaste a salir con Danny. Es Danny. Hemos estado juntos por más de un año. Al menos debería saber su nombre. Como sea que se llame. Eso no importa. Mira, intentamos decir que no queremos que desperdicies tu futuro. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Danny es alguien grandioso. Es listo y está aplicando a escuelas muy buenas. Sí. ¿Cómo cuál? ¿Universidad comunitaria? No. Incluso si lo fuera. Eso no tiene nada de malo. Eva, tienes excelencia académica y un puntaje de 1580. Necesitas a alguien que esté a tu nivel. Nosotros nos conocimos en Stanford. Y si nos escucharas y aplicaras ahí, te aseguro que tú... ¡Ya hemos hablado de esto mil veces! Apliqué al Colegio de Música de Berklee y espero que me acepten. Pero está bien, entiendo. Tengo que irme. La banda me está esperando. Eva, no vas a... ¡Vámonos! Debemos encontrar una manera de que entienda. Y buscar la manera de deshacernos de ese novio. Para traer de regreso a nuestra pequeña Eva. ¿Nos das un segundo? ¿Estás bien? Te ves distraída. Sí, perdóname. Son mis papás. Quisiera que me entendieran más. Solo se preocupan por ti. Pero tranquila, entenderán. No es fácil que los padres entiendan a sus hijos. ¿Empezamos de nuevo? Sí, claro. Ya vine por Eva. Claro que no. Estoy en medio de un ensayo. ¿Cómo es que me encontraste? Sus padres tienen su ubicación y me la compartieron. Insistieron en verla por una emergencia. Y fueron muy puntuales en que perdería mi trabajo si usted no iba. Es una broma, ¿verdad? Ay, no puede ser. Son lo peor. Suena a que es una emergencia. Podrías ir para ver que estén bien. Bueno. ¿Qué tal este? ¿Y cuál es la gran emergencia? Bueno, hablamos con todos nuestros contactos y tienes una invitación al evento de admisiones de Stanford de mañana. Esto es importante. Así que quiero asegurarme de que te veas bien y causes una gran impresión. No viéndote así. Por eso elegí un par de vestidos para ti y también hice una cita en el salón. Puedes ahorrarte tu dinero porque no voy a ir al evento. Saldré con Dani mañana. Iremos a darlas a una noche de micrófono abierto que de verdad queremos ver. Por supuesto que no. Esto es muy importante. Ya has estado pasando mucho tiempo con ese chico y no vamos a dejar que desperdicies una gran oportunidad como esta por ese delincuente. ¿Delincuente? Debí suponer que esto no era una emergencia real. Pediré un Uber. Eva. No sé qué es lo que le pasa. Parece que disfruta rebelarse a lo que tenemos que decir. Y si la llevamos a terapia, podemos conseguir a los mejores terapeutas del país. Sí, pero no creo que eso vaya a cambiar algo. No escuchará a un adulto si no nos escucha a nosotros. Creo que lo que necesita es un amigo que sea una buena influencia, un modelo a seguir y que sea de su edad. Sí, ella no tiene ningún amigo. Solo tiene a su novio y ese es el problema. Sí, si pudiéramos encontrar a una chica que fingiera que tiene mucho en común con ella. Y hacer que Eva confíe en ella. Y hacer que Eva entrara en razón y que pueda cambiar su vida. Pero tendría que ser alguien, alguien que pudiéramos controlar, que haga lo que digamos. Sí, suerte con eso. Necesitaríamos una actuación excelente para que sea reconvincente como para que... ¡Dios mío! ¿Estás bien? Por cierto, ¿sí renovamos nuestro seguro? Así es. La cobertura es de hasta un millón para estar seguros en caso de cualquier accidente. Perfecto. ¡Ah! ¡Ay, no! Mi niña, ¿estás bien? ¿Estás herida? ¿Puedes pararte? Yo creo que no. Debo llamar al 911. No, no. Eso no es necesario. Ah, ¿qué tal... unos 500 si nos olvidamos de este pequeño percance? Creo que es justo. Ok. Gracias. Permíteme ayudarte. Ah, ah... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 Tú... ...vendrás conmigo. Sé todo sobre tus accidentes actuados. Ahora sube al auto. ¿Hm? Miren, les regresaré los 500 dólares Pero no tienen que entregarme, ¿sí? Solo trato de ganar dinero para mi hermana Está en el hospital, es todo ¡Guau! Sí que eres una actriz de primera clase ¡Les digo la verdad, lo juro! Ajá Puedes guardar tus mentiras para alguien que se las crea Para tu suerte, no nos interesa tu pequeña estafa Solo necesitamos que nos ayudes a arreglar un pequeño problema Y si lo haces, nos llamaremos a la policía Y habrá una pequeña recompensa en efectivo para ti 10 mil dólares, para ser exactos Mucho más dinero del que ganas con estas pequeñas escenas Puedes tomar el dinero y ayudar a tu hermana Es obvio que eres una gran actriz ¿Qué sabes de música? Tomé clases cuando era pequeña y estaba en una banda ¿Por qué? Bueno, queremos tu ayuda Para que nuestra hija Ava pase de esto A como solía ser antes de conocer al perdedor de su exnovio ¿Cómo se supone que lo haré? Ya verás ¡Ese chico es increíble! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es asombroso! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien trabajo! Oye, gracias por darme ánimos Estaba nervioso No deberías de estarlo Tienes habilidad Se aprecia Muchas gracias Sí Tengan buena noche Tú igual No sé por qué mis papás no pueden apoyarme así Creo que quieren que sea miserable Sabes que no es cierto Quieren lo mejor para ti Sé que han discutido Pero al final del día Te aman Hola a todos Me llamo Kelty Y cantaré un poco de una canción que estoy escribiendo ¡Gracias! Blame, yeah, you Act like you have the answers But it's not true I'm played by your rules And that's why I lose ¡Bravo, Celeste! ¡Guau! Estuviste increíble cantando La verdad es que me encanta tu estilo De verdad te lo agradezco mucho Y, um, en serio Esa letra me llegó al alma Quisiera ser tan buena para escribir mis canciones De hecho, mi novio y el baterista Peter Son los que componen O hacemos covers Yo sé que lo lograrás La clave es poner el corazón en la canción Y contar una historia genuina Tal vez cuando estés lista Subirás a cantar tu canción Bueno, tal vez pase algo de tiempo Antes de que pueda hacerlo Pero gracias por el consejo ¿Vas a Berkeley? Yo acabo de aplicar Esa es la escuela de mis sueños ¡Oh, guau! Sí, estoy de vacaciones Estaré aquí un tiempo Es genial Ah, oye Estaré tocando con mi banda mañana Por si quieres ir Podríamos intercambiar números Eso fue genial Eres muy talentosa Ahora sé por qué vas a Berkeley Espero que te acepten para que vayas ¿Qué pasa? ¿Nerviosa por no entrar? Sí, creo que un poco, sí Pero estoy más estresada por mis padres Ellos no creen en mis sueños Y están muy decididos en que vaya a Stanford Básicamente quieren que toda mi vida sea como la de ellos Pero la razón por la que amo la música Y empecé a verme así Es porque es el único momento en el que tengo voz Solo así es cuando Me siento yo misma Pero mi mamá y papá son muy controladores Y Quieren que sea su princesita perfecta En vez de aceptarme por quien soy en verdad No lo sé Es Algo difícil Mis papás son iguales No les gusta a mi novio Solo porque es músico Sí, igual Odian a Dani Y ni siquiera lo conocen Él es tan dulce Y alguien de confianza Me comparte su ubicación Para que me sienta cómoda ¡Sorpresa! ¡Feliz aniversario de 15 meses! ¡No puede ser! Acabas de decir ¿Aniversario de 15 meses? No sabía que alguien celebraba eso Sí, el 15 es el número favorito de Ava Así que pensé en celebrarlo con una tarta de cereza Su favorita Gracias, amor ¿Conoces esos detalles sobre mí? ¿Podríamos celebrar con una cena mañana? Ah, quisiera Pero mañana iré con mi abuela A ver la película de Arthur Le encanta Mark Wahlberg Y me ha rogado por ir Ahora regreso ¿Tú la hiciste? Hola Perdón, no puedo hablar ahora Pero tranquila, estoy progresando Nos estamos acercando Eso es algo bueno, pero Tienes que empezar a acelerar el proceso No tenemos tiempo que perder Lo estoy haciendo bastante rápido Planeaba entrar en acción el fin de semana Eso es mucho Tienes que hacerlo ahora Te doy mañana a más tardar Tenemos una entrevista privada con el consejero de admisiones de Stanford Y no puede verse y actuar como es ahora ¿Mañana? No puedo apresurarlo Tengo que construir una relación o Ava no va a confiar en mí Te lo explicaré de manera sencilla Hazlo ahora O irás a la cárcel Pensaba que vinieras Ah, ya volviste Estoy emocionado de tocar contigo ¿Ya estás lista? De hecho, me encantaría primero verlos a ustedes ¿Está bien? Sí, claro Sí Tu teléfono Quiero grabarlos Bueno ¿Qué estás haciendo? Ya debí recibir la carta de decisión de Berkeley No entiendo por qué tarda tanto Bueno, sé que la escuela primero envió las cartas de admisión Entonces pudiste ser rechazada Hija, no haber sido aceptada no es algo malo Tienes que renunciar a esa tonta idea Y centrarte en conseguir una carrera que sea realista No la música Nunca tendrás éxito si sigues por ese camino Pero tú ni siquiera me has visto tocando Y nunca lo haremos Eso es porque no lo aprobamos Como tampoco aprobamos a tu novio Tu mamá y yo hemos estado hablando sobre Donnie Como sea No confío en él No confías en... ¿Es en serio? Es el hombre más confiable que conozco Hasta comparte su ubicación conmigo Justo ahora está con su abuela Porque la llevó a ver una película ¿No es eso lindo? Miren Qué raro Dice que dejó de compartir su ubicación Bueno, tal vez solo sea una falla Déjenme mejor lo llamo ¿Estoy bloqueada? Hola ¿Sabes dónde hay un cajero automático? Ah, sí A la vuelta de la esquina Gracias, eres mi caballero de armadura brillante Oh, perdón No creo que a mi novia le guste mucho verme abrazándote Hola, perdón por molestarte con esto Pero podríamos hablar Me siento tan traicionada No puedo creer que me hiciera esto a mí Yo en verdad lamento desahogarme contigo Digo No puedo esperar a entrar a la universidad y ser como tú Tú estás viviendo la vida de mis sueños Aunque tú tienes novio y es probable que mi relación ya se terminó Sé que mi vida parece genial Siendo muy honesta no me sorprendió ver a Dani con otra chica Mis papás tenían razón Hola, mi abuela y yo acabamos de salir ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? Ya sé que me bloqueaste y que dejaste de compartir tu ubicación porque saliste con otra chica ¿Qué? ¿Bloquearte? ¿Yo? Qué raro, no tengo ni idea de cómo pasó De hecho lo noté y por eso te comparto mi ubicación ¿Sabes qué? Ya ni siquiera te molestes ¿Ok? Ojalá no te hubiera conocido ¡No te atrevas a llamarme! 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 ¡Suscríbete al canal! I don't feel the way I should When I look at me I don't recognize that girl Ava está interesada en formar parte de la carrera de negocios, ¿cierto Ava? Tiene excelencia académica y un puntaje de 1580 en la prueba ¡Wow! Eso es impresionante Si me permites preguntar, ¿por qué esperaste a que se acabara el plazo para postularte? En principio, la carrera que buscaba mi hija era otra Ella iba a estudiar música Y por fortuna, después recapacitó ¿O fue porque fuiste rechazada o...? No estoy segura No me contestaron Entendemos que Ava está entregando su solicitud con retraso Pero si Stanford pudiera ser una excepción Debido a la trayectoria ejemplar que tiene Y el hecho de que ambos somos egresados de aquí Veré qué puedo hacer Normalmente en este tipo de situaciones Cuando el plazo se termina, es muy tarde Pero eso no quiere decir que no hayamos hecho excepciones Hablaré con el decano y me pondré en contacto No hay que hacerse ilusiones Pero tampoco diré que es imposible Y, Eva, cuéntame un poco más sobre por qué estás interesada en la carrera de negocios Bueno, porque... No hay que hacerse el día Vete de aquí antes de que llame a la policía ¿Puedo por favor ver a Eva? Solo quiero hablar un segundo con ella, por favor Esta es tu última oportunidad, ¿entiendes? Bloquea a nuestra hija y olvídate de ella o te pondremos una orden de restricción Ya te dije que... Eres tú Ven, pasa Ok, solo espérame aquí, Eva está en su habitación Oh, Grayson, no vas a creer quien vino a la casa Ese delincuente patético exnovio de Eva Le pondré una orden de restricción Él no es patético y por supuesto que no es un delincuente De hecho es una muy buena persona Claro, lo dice la ex convicta Que hace malabares por dinero Inventando historias tristes sobre su hermana en el hospital Solo para que le den dinero No quiero tu dinero No es por lo que vine Estoy aquí para decirles en persona que están haciendo algo malo Tuve que tenderle una trampa a Dani para que pareciera que engañaba a Eva Solo para que ustedes puedan forzarla a convertirse en la imagen perfecta de lo que quieren que sea Si realmente la amaran, deberían querer su felicidad No manipularla a sus espaldas El verdadero amor es aceptar a alguien por lo que es Sin juzgarlo o intentar cambiarlo ¡Qué gran discurso! Pero Eva es una niña No sabe lo que es mejor para ella Y por eso escondimos su carta de aceptación de Berkeley Así no tendrá... ¿Diste qué? ¿Entonces todo esto fue una trampa? ¿Sólo para manipularme? ¿Qué? Eva Hija Tenemos que hablar Eva, abre la puerta Déjanos entrar Eva, ¿ahora dónde vas? Oye Tenemos que hablar, jovencita Eva I changed my hair And I changed my clothes You told me I'm a stranger now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo hice. Esas palabras acaban de salir de mi corazón. Y espero que ni siquiera se les ocurra darme otro sermón. No estamos aquí por eso. Estamos aquí para decirte que lo sentimos. Y que nosotros nunca volveremos a obligarte a llevar nuestros sueños de nuevo. Incluso le llamamos a Tony. Digo, Dani. ¿Me perdí tu canción? Dani, sé que ya te lo dijimos por teléfono, pero... Quiero pedirte de nuevo una disculpa en persona. Por favor, entiende que somos muy sobreprotectores con nuestra hija. Si es alguien que podría ser una mala influencia y... Bueno, Dani no es una mala influencia. Es más inteligente que yo. Tiene un GPA de 4.5. Obtuvo 1.590 en sus pruebas. Y... Él aplicó a Stanford. Si supiera... Entré a Stanford. Eso es lo que intentaba decirte por teléfono. Fui aceptado. ¡Ay, mi amor! ¡Oh, guau! Está claro que te juzgamos mal. Y de verdad lo sentimos por eso. No nos odies. Y mi niña... Por favor, no odies a Kelty. Ella fue una verdadera amiga. Ni siquiera aceptó el dinero que le ofrecimos. Y eso significa que la historia que nos contó... ¿Nunca fue mentira? ¿Nunca fue mentira? No sé si puedas oírme, hermanita, pero... Te prometo que superaremos esto. Kelty. Hola. Buenas noticias. A tu hermana la van a operar muy pronto. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Yo no tengo dinero para eso. Llamamos a todos los hospitales que pudimos para averiguar en dónde estaba tu hermana. Lamentamos no haberte creído. Y también queríamos decirte gracias. Gracias. ¿Por qué? Por ayudarnos a darnos cuenta de... Que el verdadero amor es aceptar a alguien por lo que es. Sin emitir juicios. O intentar cambiarlo. ¿Significa que puedo volver a teñirme? Personalmente me encanta cómo te queda este estilo. Pero si eso te hace feliz, claro, ¿por qué no? ¡Hdayero! No. 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 No.